Mi vida, hay que ayudar y no pelear. La paz tenemos que alcanzar. Y si todos ponen un poquito, será mejorcito, porque yo hoy mismo voy a curar mi corazoncito. La paloma de la paz en el árbol dejó mucho amorcito. Y con ese amorcito todos tendremos un mundo más bonito. Mi corazoncito cada día se llena más de amorcito.